La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No ser amado sino amar Hazme un instrumento de tu paz Es perdonando que nos has perdonado Pensando a todos lo que tú nos das Y muriendo es que volvemos a nacer Maestro ayúdame a nunca buscar No ser consolado sino consolar No ser entendido sino entender No ser amado sino amar Hazme un instrumento de tu paz La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días